Este miércoles aquí empieza Pika, toda la información para vos, estuvimos haciendo parkour, saltando, saltando por todas partes, además estuvimos en la batalla de rap en el alto, sí, 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 vamos a cantar y nos vamos a informar el día de hoy en el noticiero que más te entretiene y en el que más te interesa, tu noticiero Pika. Hola Pika, me llamo Ariel y hoy vamos a hacer parkour, a verle átomos. Vengo de Cochabamba, pertenezco al Team Nam, que es uno de los primeros grupos difusores en Cochabamba de esta disciplina que es el parkour y llevo entrenando parkour hace más o menos unos 7 años atrás, es el primer taller que vengo a realizar acá a La Paz, totalmente gratuito, sin fines de lucro, el taller consiste en profundizar más esto que es el parkour. Cada año la comunidad de parkour de los jóvenes ha ido creciendo cada vez más. Hoy hemos iniciado lo básico que son el calentamiento, algunos truquillos que es colgarnos del bar a andar y andar y también colgarnos de la pared. Conocí cómo calentar apropiadamente y no poder lastimarme mis músculos que generalmente eso es el error que cometen muchos de los nuevos que están aprendiendo en parkour. Después aprendimos los movimientos básicos para escalar, trepar, correr y saltar. Yo empecé gracias a un juego que es Assassin's Creed, no sé si lo conocen, mucha gente lo debe conocer, y vi cómo trepaba en las paredes, caminaba por las paredes y dije me interesa, practicaré. Y ahora ya voy 6 años en esto que es el parkour. El parkour en realidad es la manera más eficaz de desplazarse de un punto A a un punto B, cruzando obstáculos, saltando y demás. Esta es mi primera vez para mí practicando parkour con un profesional, con un profesor, un instructor. El entrenamiento de hoy sí que estuvo muy duro, no practico mucho y me cuesta hacer un poco de parkour. Bueno, este es el primer taller gratuito que vengo, un alcanzador bonito y muy interesante. Y también hice cosas que pensé que no podía hacer. Es grandioso porque creo que nadie se anima a venir y entregar todo lo que tiene y a cambio no recibir nada. Pero lo hace gratis, lo hace de corazón y nada que decirle, solo gracias a Milton por haber venido y darnos la clase. Todos aquellos deportistas que practican ya sea cualquier deporte, échenle ganas, nunca se rindan. En todo deporte existen lesiones, pero eso no significa que no lo van a poder volver a hacer. El parkour no es un juego, no es cualquier deporte, más que todo es una disciplina extrema. La única cosa que tiene que hacer es darle dedicación y entusiasmo. Tiene que practicar y practicar. Es para personas que de verdad lo quieren hacer y si quieren continuar con el parkour, yo les invito a que sigan con el parkour. Y además de dar muchas privadas y todo eso, lo importante es extender el parkour y que llegue a todo el mundo. Invitar a toda la comunidad de parkour de todo Bolivia a realizar esta práctica, conocimiento, investigación y formación del parkour. Esto es sin fines de lucro, que nos hagan la invitación y nosotros vamos. En el Facebook estamos con el nombre de Milton Beisaga, también con la página de Facebook Milton Beisaga Beisaga. O también al consejo electrónico Milton Beisaga 377-gmail.com Dar gracias al profesor que ha sido muy bueno con nosotros, que nos incentiva a seguir practicando este deporte. ¡Sé fuerte para ser útil! ¡Chao Pica! ¡Fica te ubica! ¿Sabías que el rosa era el color de los chicos? ¡En serio! Antes los tonos rojizos estaban relacionados con la fuerza y el vigor, mientras que los azulados simbolizaban la delicadeza y la pureza. Así que hasta el siglo XX la norma era rosa para los hombres y azul para las mujeres. Pero las cosas comenzaron a cambiar por culpa de las guerras, cuando pusieron a los soldados a usar tonos más oscuros. Para que veas que nosotros solitos nos imponemos los estereotipos. ¡Fica te ubica! ¡Fica te ubica! Se redujo la desnutrición infantil en La Paz. La desnutrición crónica, que es cuando el cuerpo no puede absorber nutrientes por mucho tiempo, se redujo del 17 al 10%. Y la desnutrición aguda, que es cuando baja el consumo de la comida, se redujo del 2.5 al 1.5%. Todo esto solo en tres años. No se detectó arroz de plástico en Bolivia. Según las autoridades del CENASAC, o sea, la seguridad alimentaria, este supuesto arroz falso no está entrando en nuestro país. Además, los países en los que se ha denunciado que hay arroz plástico desde el 2015, no han confirmado realmente que exista este producto. Hola, Pica. Soy Silvana, pero me dicen aquí Pandora MC, presente acá en la casa. Estamos aquí en la ciudad del Alto, en lo que se denomina Batalla en Alto del colectivo Salvajinas. Y pues van a freestalear varios compas, para ver que hay de diferentes temáticas sobre extractivismo, feminicidios, violencia. Son mensajes de vida que, bueno, ellos lo viven y también nosotros lo vivimos a veces. Así desde que empecé puedo decirte te lo cuento, improviso y suelto talento en el movimiento. Me gusta así cantar en los eventos porque puedo decir lo que pienso y también lo que siento. Y espero que esta rima nunca se me atrasa, lo único que pasa por mi mente son rimas buenas. Y rapear y decir que soy rapero no me da pena. Todas las letras que son, son vivencias mías y son vivencias de mis compañeras. Dime cuántas más, dime cuántas más, sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, dime cuántas más. Yo quisiera que veas en mi colegio para rapear, así concursar, para ganarse a todos. Sería algo bueno que sea seguido así en diferentes lugares, en la Dicea de Julio, por la Ceja, por la Baybiana. Es muy importante que estos espacios se abran para todos los jóvenes, para que ellas y ellos expresen todo lo que están viviendo en la realidad. Lo digo con esto, no hay respuesta el resto, mira que la rima, aquí ya se explica. Estamos para pica, entonces tengo un talento que es funesto y vas a ver como a la cámara ya te salpica. ¿Qué son? Ocho minutos, nada. Pero cuando la usas para informarte es muchísimo. Gracias por acompañarnos. Síguenos en las redes sociales, opina, comparte, cambia este planeta. Nos vemos mañana aquí en tu noticiero Pica.